Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy yo les voy a contar cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de mayo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, antes de empezar, yo sé que estoy un poco tarde, porque sí, realmente estoy un poco tarde, pero si me siguen en mi Instagram, podrán ver que estaba, o volví a República Dominicana y bueno, estuve nuevamente de vacaciones durante un par de semanas allá, ya después el regreso, como que volverme a ubicar la casa, las cosas. Entonces, bueno, por eso estamos un poquito, un poquito tarde con este video. Otra cosa que también quería decirles, no se sientan cuenta, tenemos equipo nuevo de grabación, tenemos cámara nueva, entonces todavía estoy en el proceso de entenderme con ella. Entonces, cuéntenme, déjenme saber en los comentarios si les gusta. No sé si ahora mismo este video tiene mucha luz, o si no la tiene, yo estoy viéndome aquí en el monitor. Pero hasta que no me sienta a editar, no voy a saber qué tal está la iluminación, la cosa. Así que, aparte de que me escriben en los comentarios, también tengan un poco de paciencia, porque estamos, ustedes saben, practicando y tratando de enternernos. Así que señores, vamos a empezar. Y señores, les voy a enseñar para que vean que es 100% verídico. Este video les voy a... Aquí tengo mi neceser. Yo tengo dos necesers cuando voy a viajar. Uno es con el asunto de la limpieza, que ese sí lo decís. Ahora que esté pensando, debería mostrarles las cosas que usé. Ese ya lo arreglé y lo guardé todo. Pero aquí tengo todas las cosas que han sido mis favoritas durante todo el mes, prácticamente. Entonces, lo primero que sale por aquí, obviamente sale porque todo va aparte, todo entra aquí, es la paleta de Urban Decay, que si yo no me equivoco, también... No, no, no sale en el mes pasado, favoritos. Me llevé esta paleta porque, ustedes saben, esta paleta me encanta, me gusta muchísimo. Esta es la de Urban Decay, o Buena Estefani en colaboración con Urban Decay, les voy a dejar ciego. Mírenla allí, puros tonos neutros, que de hecho, estos dos tonos son los que llevo aplicados en el día de hoy. Esta paleta me encanta. ¡Ay! Me agarré los cabellos. Madre, qué jalón. Esta paleta me encanta. Madre, me gusta muchísimo y... digamos que es una paleta de la que me volví a enamorar porque la tenía allí y yo estaba en otra cosa. Estaba en la Sweet Peach, estaba en la otra de Too Faced y esta la había dejado botada, pero no, me volví a enamorar y aquí está. Por eso está dentro de mis favoritas durante este mes porque me la llevé y me encantó. Lo siguiente que sí salió, si no me recuerdo, en el mes pasado y va a seguir saliendo porque me encanta, es esta... Voy a ponérsela allí más de cerca porque yo puedo enseñárselas. Ok, esto no más quiere... ¿Te ves? ¿Te ves el problema? Ok, porque él busca mi cara, entonces tengo que taparme la cara. La máscara de pestañas de Benefit, la Bad Girl Band. Esta máscara es fabu, fabu, fabulosa. Pero cuando les digo fabulosa, es fabulosa. Yo la llevo aplicada en el día de hoy. Bueno, tengo una mezcla de una ahí que estaba probando a ver qué tal y esta, pero... Esta, hasta ahora, se lleva por el medio a todas las que yo tengo. Me encanta. Bueno, ¿qué más sale por aquí? Ah, bueno, lo siguiente que sale... Oh, sí, yo tengo algunas cosas de pie... No, perdón, sí tengo algunas cosas de rostro aquí. Otro de los productos que me estuve... Que estuve utilizando para limpiarme el rostro durante todo este mes fue este limpiador de H2O. Este limpiador me gusta muchísimo. Al principio, sí, recuerdo que cuando yo lo empecé a usar, yo decía, pero esto es para limpiar el rostro, porque esto es un gel. O sea, gel puro, puro, transparente. Y yo decía, pero aquí dicen que esto es para limpiar y para hidratar, pero yo como que no le veía el queso a la tostada hasta que le agarre el truquito y hay que masajearse muy bien el rostro para que esto haga un poco de espuma. Tampoco es que hace muchísima espuma, pero a la hora de tú lavarte o aclararte el rostro con agua, esto se lleva todo, todo el maquillaje. Y realmente me queda muy, muy poco. Muy, muy poco. Pero bueno, esa me vino, creo que fue una Ipsy o una Bobsy Sharm. Bueno, otra cosa. Bueno, les voy a enseñar las brochas, ¿verdad? Porque van saliendo las brochas. Las brochas que me llevé fueron, en primer lugar, esta, que es la R2 de Morphe. Es una brocha que me gusta bastante. Mírenla allí. Dios mío, qué problema. Allí. Y en segundo lugar, esta, que ustedes saben que es mi brocha chinística favorita. Bueno, yo digo chinística, esta la compré en Amazon y lo que cuesta es, creo que es menos de un euro y es una brocha que me gusta muchísimo. Mírenla allí, es bastante suave y fabulosa. Estas dos también me las llevé, que de paso, ya tengo aquí un poco de brocha que tengo que lavar. Y no las he lavado. Los polvos que me llevé, porque son unos polvos que me gustan muchísimo. De hecho, dije, fueron los que dije que volvería a comprar, definitivamente los volvería a comprar y son los que llevo aplicados en el día de hoy. Estos son los de It's Cosmetics, los Bybed Pores. Me encantan estos polvos. Son tan suave. Esto es una muestra o una mini talla que me vino en una Ipsy. Son súper, súper suaves, son súper finitos. Tú no los sientes. Me gustan, me gustan mucho. Y por eso me los llevé de viaje, porque dije, no se me van a acabar, porque realmente no es una cosa que se vaya a caer rápido. Dije, no necesito más, necesito jugosidad, necesito que la piel se vea bien, no necesito que se vea acartonada. Ustedes saben que cuando uno está... Bueno, yo cuando estoy de vacaciones, soy la que menos se maquilla, a menos que no vaya a bloguear. Pero yo creo que en este mes, yo creo que yo no me maquille ni 10 veces. Así de simple. Y con estos polvos, como quiero estar ligera, me encantan para eso. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, que fue uno de los primer que estuve utilizando, fueron estos. Estos son de la marca Dr. Brand. Esto me vino a mí en una Bob C. Sharp. De hecho, del primer que llevo en el día de hoy. Esto es un primer que te da muchísima luz a la hora de tú aplicártelo. La verdad es que sí. No es que tenga glitter. Pero te deja esa piel como brillante, como jugosa. Entonces tú, obviamente, luego te pones tu base. Si te pones una base bastante ligera, la piel te queda muy, muy bonita. Es la que yo llevo aplicando en el día de hoy también. Y la verdad es que me gusta. Me gusta bastante. Y por eso me la llevé. Porque eso era lo que yo andaba buscando. Jugosidad. Bueno, otro primer que también estuve usando muchísimo. Que realmente mi prioridad era este. No el de Dr. Brand. Pero este, no es que se haya acabado. Pero ya, o sea, ya el dispensador no tira mucho. Sino que él está por todo alrededor. Y yo como que no quería picarlo. Porque como no estaba en mi casa, decía, esto lo pico. Y no sé, el manejo, los gérmenes. Y yo dije, mira, te voy a dejar aparte. Cuando llegue a España te pico. Para sacarte todo el producto. Entonces, este también me lo llevé. Lo usé un par de veces y ya. Lo dejé por ahí y empecé a usar el otro. Porque no quería como picarle, abusar de él. Otra cosa que estuve usando. Y que esto sí recuerdo que lo usé en el mes pasado para hidratarme. Fue esta crema hidratante. Que es de la marca Apto. Esta crema me vino a mí en una Ipsy. Señores, y qué crema tan, tan buena. Es una crema que es perfecta para pieles secas y para pieles combinadas. Es un poco... ¿Cómo les digo? Cuando tú te la aplicas, te da esa sensación de estas cremas que son como aceitosas. Que te van a dejar como esa sensación de grasa en la piel. El truquito, porque sí puede llegar a hacer este tipo de crema. El truquito está en aplicarte muy poca cantidad. Porque la verdad es que cunde bastante. Y te la puedes aplicar por todo el rostro. Regártela bastante bien. Entonces, el truquito está en ponerse una mínima cantidad. Y aplicártela por todo el rostro bastante, bastante bien. Déjenme ver la luz. Porque es que yo no sé. Yo de golpe siento que estoy ahí. Quizás allí. Menos... Es que como que de gordo veo como demasiada luz. Me veo como demasiada blanca. Bueno, entonces. Esta crema también fue mi favorita. Y es la que estuve usando. Y si se dan cuenta, todas mis... Bueno, todos no todos. Pero además, mis productos a la hora de viajar son mini tallas. Porque aparte de que son más cómodos para tú empacarlos también. Es más cómodo. O sea, yo me llevo este neceser en la maleta de mano. Yo no me llevo mi maquillaje. Por lo general, en las maletas grandes. Porque me da miedo que se rompan. Que se pierdan. Me quedo yo sin nada. Entonces, a la hora de tú pasar por aduanas. Ustedes saben que más de 100 mililitros no puedes pasar. Hablando de líquidos. Y con todos los troubles hay. Es buenísimo a la hora de viajar. Bueno. Lo siguiente que estuve usando como... O que me llevé como iluminador. Y fue lo único que usé durante todo el mes. Fue este. Que es el de Essence. Me encanta. Yo creo que este también estuvo en mis favoritos. Durante el mes pasado. Mirenlo allí. La iluminación es fabulosa. Me encanta, me encanta, me encanta. Mirenla allí. Es bastante natural. Y... Por eso, se fue conmigo. No me llevé ningún otro más. También, como pueden imaginarse. Me llevé el Chill Out de maquillaje Belle. Esto es un polvo para contornear. Que me gusta muchísimo. Bueno. Yo aparte de contornear. Lo uso también como sombra. Muchísimas veces. Porque me parece adecuado. Perfecto. Y... El color es insuperable. Bueno. ¿Qué más sale por aquí, señores? Por aquí salen muchas cosas. Ah. Otra cosa que estuve usando. Y lo estuve usando durante todo el mes. Es este exfoliante de Peter Thomas Roth. Este exfoliante es de... De Pumpkin. Pumpkin es... Aoyama. Sí. Es de Aoyama. Y... Es que el olor es Aoyama pura. Realmente es Aoyama pura. Es un exfoliante que tiene las partículas muy, muy, muy pequeñitas. Y a la hora de tú, obviamente, darte masaje con este producto del rostro, te rasca bastante bien. Yo siento que me hidrata un poco. Como ustedes saben, yo me dejo, después de rascarme o de exfoliarme muy bien el rostro, me dejo, como quien dice, un poco ahí el producto para que la piel absorba todos los nutrientes, los ingredientes y todas las cosas que tengas. Y por supuesto, como ya les dije, este fue el que usé durante todo el mes. Bueno, ¿qué más les voy a decir? Bueno, les voy a enseñar la base que estoy usando durante todo, todo el mes. Fue este. Fue esta que es de Bourjois. Esta es la Healthy Mix. Esta realmente fue un regalo de mi amiga Patricia del canal Dumop. Ella me la regaló en la tonalidad 52. A mí me queda un poquito, un poquito oscura esta tonalidad que realmente no entiendo por qué. Entonces, yo la estoy mezclando con estas gotas que son de Body Shop. Estas gotas son perfectas para tú aclarar las bases. Entonces, yo lo que hago es poner una o dos goticas. Bueno, una, porque realmente no uso mucha base. Una gotica de este producto, obviamente, con las dos, tres goticas que me voy a poner de base, aclaro, mezclo, aclaro y ya. Y me lo pongo y el color me queda perfecto. Pero estos han sido los dos favoritos durante todo el mes a la hora de hablar de la base. Bueno, y ya para finalizar, porque yo no quiero que sea eterno el video, estoy usando de colorete durante todo el mes este, que es el Organs de Nars. Es un colorete que me gusta muchísimo. El color es fabuloso, mirenlo allí. El color es fabuloso, está perfecto y adecuado para ahora, para esta temporada. Te deja esa jugosidad y esa tonalidad de piel, mirenlo allí. Te deja esa tonalidad de piel saludable, de piel jugosa, que me gusta. Así que, por eso, este fue el único que me llevé y el único que usé. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si les gustó, si no les gustó. También recuerden dejarme en los comentarios qué les parece. Si les gusta la imagen, cómo está, la iluminación. Bueno, aunque yo realmente no tengo luces, yo lo que tengo es una tremenda ventana aquí enfrente y nuestra luz es natural, es el sol. Así que eso más o menos no se puede arreglar mucho, pero con la cámara sí podemos jugar un poco. Así que cuéntenme qué les parece, si les parece bien, si está bien, si... Sus impresiones. Obviamente, manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de informaciones voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Qué vamos a hacer con esa campanita? Ustedes de allí, ¿para qué? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.